Todas las palitas arriba, es un montón de caídas, dale y en vivo canta y dice Bien sabes que fue cierto, lo que un día te dijeron Que fueron otros labios, la mía de mis deseos Bien sé que no he debido, jamás jugar con fuego Pero a veces me pierdo, en las cosas del amor Mas queda tu momento, antes de dar la vuelta Que tengo que decirte, lo que tal vez no entiendas Amor es lo que siento, por ti hasta la locura Aquello fue un momento, que nunca volverá Y si este es mi castigo, también es tu desgracia Porque no habrá quien te haga olvidar, lo que vivimos Y si este es mi castigo, también será tu pena Porque en esta bandera, te quemarás de amor Y si este es mi castigo, también es tu desgracia Pues nada se compara, lo que tú y yo sentimos Y si este es mi castigo, que muera en mi lamento Más de que hasta la muerte, me seguirás queriendo Más de que hasta la muerte, me seguirás queriendo